¡A ver, aprende aquí un pasillo! ¡Abre un pasillo! ¡Qué bajo! ¡La gente! ¡Abre un pasillo! ¡Yo sé que me trinta mi constante gloria! La miedo a los colores, mi vida a los amos. ¿Por qué se da? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias me sin su lugar. ¡Mi destino es el reto! Me pido el que yo me informará ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Yo soy así y así se cree ¡Nunca cambiaré! ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Yo soy así y así se cree ¡Nunca cambiaré! ¡Vamos a ser así! ¡Vamos a ser así! ¡Vamos a ser así! ¡Vamos a ser así! ¡Nunca cambiaré! ¡Vamos a ser así! 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 A quien le importa lo que yo olvida Yo soy la cinta, nunca cambiaré A quien le importa